Con la intención de transparentar su expediente y acreditar ante la población que está exenta del consumo de drogas, la candidata del PAN al gobierno de Michoacán se realizó este lunes un examen antidoping. Nos presentaremos claros como somos, limpios como estamos y esa es la finalidad del antidoping. También en su tiempo presentaré mi declaración patrimonial, mi declaración de impuestos, mi declaración de conflictos de interés y esa es mi responsabilidad. Poco después de las 8.30 de la mañana, la hermana del expresidente de la República, Felipe Calderón, se presentó a la Cruz Roja y entregó la orina en los laboratorios para el análisis cuyo resultado, dijo, hará público. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.